El estado de Colima Tenía un plantillo de hierba Una avioneta lo dio Cuando llegaron los guachos El comandante gritó Bríndete ya Luis Mendoza Vengo a llevarte a prisión Ese plantillo de mota Es burla pa' la nación Luis Mendoza por el rancho Muy tranquilo se paseaba Hallando todo el ganado Ellos mismos le ayudaban Nunca pensó el comandante Que ese era el que ellos buscaban Los niños dieron la orden De que el rancho se cateara Se sorprendió el comandante Los guachos no hallaron nada Es un señor Luis Mendoza Se peló entre la manada El teniente de los guachos A un vecino agarró Conoces a Luis Mendoza No me mientas por favor Tal parece que es tu hermano Tú también vas a prisión Discúlpeme mi teniente Pablito le contestó Que llevo el mismo apellido Que llevo el mismo apellido No soy nada del señor Búsquelo allá por la Leona Vive su hija la menor Ese rancho de Mendoza Abandonado quedó No pudieron aprenderlo El babilán se voló Entre un vuelo y el vuelo Con astucia y con valor Música 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 Gracias por ver el video